A continuación vamos a analizar el Price Action. Daniel Pingarrón, estratega de mercados de IG. Hola. Hola, ¿qué es el Price Action? Bueno, pues el Price Action supondría utilizar sólo la información contenida en el precio para tomar decisiones de trading. Normalmente utilizamos gráficos de velas japonesas y lo que vamos a hacer es ver en su conjunto agrupaciones de velas que nos puedan dar patrones que nos indiquen próximos movimientos en los precios. A veces esos patrones se combinan también con el volumen. Se entiende que cuando los gráficos de velas están ofreciendo un tipo de vela concreta con tamaños crecientes o decrecientes o con tamaño inexistente como los famosos dojis combinado con volumen, por ejemplo, eso puede dar lugar a aceleraciones de la tendencia, a reversiones, en fin, a una serie de movimientos posteriores que son previsibles. Comenta que dan lugar a patrones. ¿Cuáles son esos patrones más habituales? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, los famosos martillos o los dojis que son velas aisladas que de por sí tienen muy poco volumen. Eso podría indicar dudas del mercado o finalización de la tendencia previa que tenemos. Tenemos las envolventes bajistas o alcistas que son agrupaciones de tres velas donde nos puede indicar que el mercado se dará vuelta en un sentido o en otro, esto combinado con volumen. En fin, hay muchísima literatura sobre las velas japonesas, los patrones y el price action en este sentido y, bueno, pues de nuevo es una corriente o filosofía de inversión de hacer trading que tiene muchísimos seguidores. Muchas gracias por este análisis. A vosotros. A vosotros. A vosotros.